El 14 de abril, sigamos juntos. Para continuar incrementando esa actividad que es tan importante para toda Venezuela, y para Mérida en particular, el año que viene vamos a terminar el nuevo, porque va a quedar como nuevo, teleférico hacia el Pico Bolívar. Totalmente renovado, ya está listo para entrar en circulación la segunda etapa del trolebus de Mérida. Está casi listo para entrar en operación, además, el trolecable. Es un sueño de hace muchos años, y habrá que fabricar y construir más trolecables en Mérida para unir a los barrios de la ciudad con el corazón de esta bella Mérida. ¿Saben lo que significa que una persona, una familia venga de San Jacinto para el centro de Mérida, y ahora tardarán cuántos minutos? Cinco minutos. Ahora, cuando hasta hoy tardan hasta hora y media, me dicen, para llegar de los barrios al centro de la ciudad. Es algo así como el metrocable de San Agustín, o el metrocable que estamos haciendo por allá por Petare. ¿Ustedes creen que un gobierno majunche le haría esas obras al pueblo? Nada de eso haría la burguesía. Ellos gobernaron ya Venezuela durante casi un siglo, y nos dejaron un país empobrecido, endeudado, atrasado. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. El 14 de abril, sigamos juntos.